Cuando hablamos de personajes icónicos para la historia de los videojuegos, puede que lleguemos a pensar en cientos y cientos de personajes, pero hace un tiempo realmente había pocos personajes que representaban esta cultura como lo hacen hoy en día. Además de que uno de ellos recién acaba de tener una secuela para la gran pantalla, y es por eso que en el día de hoy vamos a repasar quién es Sonic the Hedgehog. Si bien varias personas estuvieron involucradas en la creación de este tan característico personaje, más específicamente el artista Naoto Shima, el diseñador Yuji Nake y el programador Hirokazu Yasuhara, son aquellos a los que podemos acreditar la creación de Sonic. Remontándonos a 1990, cuando Sega pidió un juego que fuera capaz de vender más de un millón de copias, una tarea titánica para ese entonces, y por si fuera poco también quería que fuera capaz de competir con la mascota de Nintendo, un personaje que ya dominaba el mundo de los videojuegos en ese momento. Y también, por qué no, ya de paso, que sustituyera a la mascota actual de la compañía, Alex Kidd. Todo esto en una sola entrega, y es donde entraría a M8 y su departamento de desarrollo, echando a correr su imaginación para dar con el concepto del personaje de Sonic, pasando por un armadillo, un perro, un conejo, hasta una persona con una forma un tanto peculiar. Y claro que digo peculiar porque más tarde se basarían en este diseño para crear al Dr. Eggman. Después de varias ideas descartadas, finalmente se llegó a una que se acercaba bastante a la primera entrega de Sonic, presentada por Naoto Shima. Solo que en ese entonces se contemplaba un nombre un poco diferente, siendo Mr. Harinezumi el erizo que protagonizaría el título. Pero, gracias a Dios, no terminó por ser el nombre final. Otros nombres que se barajearon para el erizo eran Ray Zupi y LS, por su abreviatura de Lightspeed. Pero, la imagen de nuestro personaje todavía tenía que pasar por un par de cambios antes de llegar a su diseño final. Para este proceso, creo que ya varios lo han escuchado alguna vez, viendo que el color azul se eligió por ser el color de Sega, y sus zapatos en ese entonces por Michael Jackson y el color por Santa Claus. Pero, no solo había que hacer cambios en cuanto a diseño, sino también de otros factores que cambiaban por completo la idea que tenemos de Sonic, comenzando por el más simple que era quitar los colmillos que tenía originalmente. Y después venía a cambiar el concepto del entorno de nuestro personaje, que era algo un poco más complicado, ya que la idea original era que Sonic tocara en una banda, y que tuviera una novia humana, llamada Madonna. Aunque claro, Sega of America metió mano, y estos elementos nunca llegaron, gracias Sega of America. Y para llevar a cabo el desarrollo de esta primera entrega de Sonic, se formaría un grupo de 15 personas para comenzar a trabajar, rebautizándose como el gran Sonic Team. Este juego hizo la videoconsola Sega Mega Drive muy popular en Norteamérica, llegando a vender 4 millones de copias. Después de salir al mercado, el juego reemplazó a Altered Beast, como el juego incluido en la consola más popular, convirtiéndose en uno de los juegos más vendidos para la consola, así como de la franquicia, con 15 millones de copias vendidas. Y finalmente, presentando a Leris Azul que todos conocemos, todo un espíritu libre, aventurero, según él mismo, igual al viento, que consideraba la libertad como parte de un todo, que con el tiempo, es verdad que llegaría a cambiar un poco su personalidad. Pero manteniendo esa gran confianza en sí mismo, y ese ego que tanto lo caracteriza, y un año después, saldría a la venta su secuela, Sonic the Hedgehog 2, que también se convertiría en un gran éxito. Y lo demás, amigos míos, es historia. Espero que el video del día de hoy les haya gustado. Ya saben que de ser así, recuerda dejar un like, y compartan con sus amigos, que eso ayuda muchísimo a seguir creciendo más como comunidad. También, ¿sobre qué otro personaje les gustaría hablar en un próximo video? Déjenlo abajo en los comentarios, que como siempre estoy leyendo y respondiendo todos y cada uno de ellos. Las redes sociales del canal las tienen ahora mismo aquí en pantalla, como en la descripción. Y por último, pero no menos importante, recuerda que si no quieres perderte ninguno de estos videos, suscríbete y activa la campanita, que es gratis. Y sin nada más que decir, nos vemos la próxima, y adiós.